Soy una 10 y soy de Buenos Aires. ¿Cómo viniste a nuestra ciudad? Invitada por la MUNI. ¿La Municipalidad? Sí. ¿Y cómo encontraste toda la feria? Realmente es bastante grande y por lo que vemos tus cosas también son muy pero muy lindas. Estoy muy contenta de estar acá, la verdad que sí. ¿La primera vez que venís? La primera vez, sí. ¿Y expectativas? Bien, buenísimas, tranquilo. ¿Qué es lo que haces? Contanos. ¿Qué es lo que haces? Papel mallé. Unos lindos veces de papel mallé. Muy bien, nosotros te dejamos seguir disfrutando y trabajando. No, por favor, gracias a vos. Bueno, porque yo participo en la feria de Cabo Anés, allá en Capitán Sarmiento. Y de ahí me invitaron los organizadores de la feria esta, me invitaron. Aquí vine por primera vez. ¿Cómo encontró nuestra ciudad, esta feria que realmente está, por lo que vemos, en una excelente predisposición para los artesanos? Sí, me parece muy buena, muy bien organizada. Yo primera vez que vengo, pero me impresionó mucho porque artesano de calidad y la organización muy buena. Cuéntenos un poquito acerca de su trabajo, que ayer me comentaba que hace 55 años que se dedica a esto. 59. 59, me quedé corto. Este, sí, empecé en el año 55. Tenía 14 años yo. Soy autodidata. Y bueno, era una pasión que yo tenía por la guitarra. Entonces me empecé a fabricar mis propias herramientas de los hierros, de cualquier hierro que encontraba a mi dominio. Y así empecé y logré hacer la primera guitarra en aquella época. Y bueno, desde ahí seguimos sin parar hasta el momento. Y ya te dime más, dime qué faltó.